en febrero, con imágenes de Guillermo López, Luis Pérez Curtaz, Heraldo Media Grupo. Y como ya se lo informaba este domingo, comenzó de manera oficial el cierre de pre-campañas rumbo a los comicios presidenciales de este año en el país. Y justamente para conocer qué más viene en este proceso electoral, vamos a platicar con la consejera del INE, Claudia Zavala. ¿Cómo está, consejera? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Estoy muy bien y con el gusto de saludarlo a usted, a toda la audiencia, a sus órdenes. Gracias. Igualmente. Pues este año es un año muy importante en términos electorales porque viene el 2 de junio la elección más importante, más grande de la historia de México, de la historia democrática. Y bueno, pues este jueves terminan las pre-campañas, viene este periodo de intercampaña para comenzar formalmente. ¿Me escucha bien, consejera? Buenos días. Lo dejé de escuchar, Mario, pero ya le escucho, discúlpeme, lo dejé de escuchar. Sí, yo decía que habían este proceso electoral del 2 de junio muy importante, que ya concluyen las pre-campañas este jueves, comienza la intercampaña y luego las campañas. Platíquenos desde el INE cómo se vive este proceso. Pues mire, efectivamente es el proceso más grande de nuestra historia, porque ahora sí en todos los estados va a haber alguna elección, por lo menos en algunos todo el carro completo y en federal también. Y en el INE estamos trabajando de manera muy puntual con los órganos desconcentrados, a través de las oficinas centrales, para poder hacer realidad este tema. Y hoy, como usted lo dice, va a concluir una etapa, que es la etapa de pre-campañas, que es una parte que le corresponde a los partidos políticos para el proceso de selección de sus candidaturas, a quienes van a postular como candidatas y candidatos, que es un gran número, más de 20.000 cargos van a estar en juego. Entonces vamos a entrar en una etapa que le llamamos intercampaña. Y en esta etapa de intercampaña, quiere decir que ya los partidos políticos difundieron sus procesos internos de campaña hacia sus simpatizantes, hacia sus órganos internos, para elegir a quienes van a postular como candidatas, candidatos, y van a tener que tener mucho cuidado las personas que hayan difundido su precandidatura al interior de los partidos, porque los partidos van a seguir trabajando al interior, pero no lo van a difundir hacia el exterior para que pueda convencerse al proceso interno. Eso ya termina, en el caso de materia federal, el 18 de enero. Pero hay que recordar también que en otros estados es una fecha diferente. Entonces tendremos una etapa de aquí hasta el registro de candidatos, que va a ser a finales de febrero, pues en que las personas que participaron en la precandidatura van a tener que ser muy cuidadosas, porque no pueden hacer actos de campaña, no pueden presentarse a la ciudadanía, no pueden presentarse con propuestas, no pueden pedir el voto, y este es un tiempo prolongado, pero que debe de ser muy cuidado por parte de las fuerzas políticas. En el caso del presidente López Obrador, que dijo recientemente que suspendería sus actos públicos por la veda electoral, pero que puede mantenerlas las mañaneras, siempre y cuando no hable, no se meta en el proceso electoral, ¿cómo está este tema del presidente en particular? Y también con otros señalamientos que se han hecho con respecto a lo que ha dicho en términos proselitistas o hablando de procesos electorales. Mire, primero, la constitución a todos los servidores públicos, no solo al presidente de la República, a todos los servidores públicos, les impide intervenir en cuestiones electorales. Eso lo tienen que tener muy claro porque es una obligación permanente. Esta obligación va a tener un sentido porque en el caso de esta comunicación de todas las mañanas por parte del presidente, pues se ha dicho que tiene una doble naturaleza o doble dimensión. Por un lado, tiene que ver con un ejercicio de propaganda gubernamental en el que el presidente siempre está tratando temas de información hacia la ciudadanía del quehacer del gobierno. Y por el otro lado, se ha señalado que precisamente por eso tiene una dimensión más fuerte en cuanto a la prohibición constitucional de que los servidores públicos no deben tocar temas electorales en este tipo de ejercicios de comunicación, no meterse en cuestiones electorales por la prohibición constitucional. Y se le ha exigido, si bien es cierto, todos los casos que ha habido, nunca se ha dicho que se tenga que suspender este ejercicio de comunicación hacia la ciudadanía, sí se ha dicho que hay un mayor deber de cuidado por parte del presidente de la República. Y yo lo diría para todos los servidores que usan esta modalidad de no tocar temas electorales ni a favor ni en contra. No es una posición de gobiernos estar involucrándose en la contienda electoral o en los temas electorales, pues justo porque lo que debemos de cuidar es la equidad que quienes contiendan, contiendan entre ellos las fuerzas políticas al margen de los gobiernos. Por lo pronto, el presidente del observador dijo que va a suspender sus actos públicos de marzo a junio, salvo las conferencias mañaneras. En otro tema, le pregunto, consejera, sobre esta propuesta de un magistrado del Tribunal Electoral para confirmar las multas a Morena por estos gastos o informes de gastos de las contiendas que hubo entre aspirantes a la candidatura presidencial. El proceso interno, pues, que vivió Morena. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuándo lo van a desahogar? Pues, miren, el tribunal, no sé, tiene sus tiempos. Nosotros, como instituto, el diciembre pasado teníamos nuestro plazo, lo cumplimos en tiempo, de lo que tiene que ver la fiscalización de esos procesos que se calificaron como inéditos y que tuvieron que tener una especial fiscalización. Nosotros ya dimos cuáles fueron las sanciones, cuáles fueron las faltas que encontramos en el procedimiento de fiscalización y cuáles serían las sanciones que le corresponden. El tribunal tendrá que hacerse cargo de ello porque fíjese que este es un tema bien importante. Como fue algo que no está previsto en la ley o se calificó como inédito, usted sabe que mi posición ha sido diferente, pero se calificó como inédito, entonces sí tiene que quedar mucha claridad respecto del gasto y de los asuntos relacionados con los recursos que se decían que eran actos anticipados de pre-campaña y que se calificaron como ello que todavía están pendientes de resolverse. Porque ese es un tema que debe cerrarse de frente a quienes van a contender en las candidaturas. En este caso, las candidaturas presidenciales, porque es donde más se focalizó el proceso de fiscalización. Por último, le pregunto, hablando precisamente del tribunal electoral, ¿cómo quedó y qué opinión tiene sobre este asunto que el tribunal autorizó a la presidenta de línea, Guadalupe Tadej, que pueda designar de manera directa a los cargos que estaban vacantes desde la secretaria ejecutiva, las direcciones y unidades técnicas? Por ejemplo, se lo pregunto en el contexto de lo que algunos organismos empresariales como la Coparmex alertan como un riesgo para el INE y para las elecciones esta centralización de poder. ¿Qué nos dice? Mire, creo que la resolución no hace un análisis integral del sistema diseñado para el INE. El INE se diseñó desde la Constitución y la ley en una estructura colegiada horizontal entre pares de consejeras y consejeros. Si bien es cierto, con una coordinación que es la presidencia del Consejo, fíjese que es muy significativo que en todo el entramado legal siempre prevalece la colegialidad y se exigen algunos casos, como en este de los nombramientos, pues un voto y una votación calificada porque arropa y da estabilidad a quienes van a ejercer ese cargo, pues el voto de las y los consejeros. Esta resolución rompe ese principio de colegialidad y rompe este esquema que debe prevalecer en el INE. El INE es una autoridad y fíjese, Mario, esto es tan importante. En el INE ni siquiera existe el voto calificado de la presidencia. Si no hay un número impar, la votación se repite, se repite, y si no se pospone hasta que estemos de forma impar. Esto quiere decir que prevalece esta horizontalidad. Colegas entre colegas, pero con una presidencia que coordine los trabajos. Y esto lo rompió esta resolución. Ahora, mire, yo confío en que la presidenta pueda generar estos trabajos de colegialidad. Hasta ahora no los habíamos tenido, pero confío en que podamos seguir avanzando en esta colegialidad. Se nombraron algunos encargados de despacho. Yo todavía no leo la sentencia. Nos la notificaron el sábado, pero tenemos que hacer una lectura muy cuidadosa. Y lo que sí es que nosotros seguiremos trabajando, impulsando los trabajos desde el INE, desde las comisiones, para que podamos brindarle a la ciudadanía este trabajo y resultados que siempre le hemos dado como Instituto Nacional Electoral. No tengan duda de ello, pero sí es necesario que trabajemos en los consensos, porque el INE le hemos denominado la Casa de la Democracia. Y la colegialidad y la pluralidad debe de empezar. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces, pues de mi parte seguiré impulsando las cosas para que podamos trabajar de manera colegiada y podamos, en ese sentido también, dar un ejemplo a la ciudadanía de que nosotros conservamos nuestro sistema, el que se estableció para el INE como una institución ciudadana. Pero sí, yo creo que no fue afortunada la resolución, Mario. Bueno, pues muchas gracias, consejera Claudia Zavala, por estos minutos. Seguimos en contacto, si nos permite. Muy buenos días. Con muchísimo gusto. Muy buenos días a todas y todos. Muy agradecida por este espacio de comunicación. Y déjenme rapidísimo invitar a que se credencialicen quienes tienen vencida su credencial o quienes se van a incluir al padrón, porque nuestra fecha está próxima al 22 y la credencial es la llave para ejercer todos nuestros derechos. Gracias, Mario. A revisar todo esto. Gracias, consejera. Muy buenos días. Y sí, muy importante, ¿eh? Hay que echarle ojo a la credencial de elector que tenemos. Si está vigente, revisar bien. Y también, si no la tenemos, acercarnos a los módulos del INE para tramitarla y para votar, porque es un derecho de los mexicanos, pero una obligación también contribuir a la democracia mexicana y elegir a nuestros gobernantes. En otro tema, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, calificó... Gracias. 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 Gracias.